Hola, hola, hola. ¿Estamos detrás, la primera y la segunda? ¿Qué? 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 No lo dieron. Yo cogí la aplicación que cada cinco kilómetros lleva... No, no conseguimos eso, no. No, es que nosotros ha hecho mucho calor, ha hecho el palo de todo el cielo, me esperan 42 kilómetros y desde ahí pues ya me noté que yo bajas y al ritmo no llenas. ¿Y 75 o no era? 70 años. Pues iba corriendo, paraba, corriendo, paraba, pero ha hecho un día... Una más buena distancia del tercero y puedes ir regulando. A los dos cuantos les parecía más horrible. . Creo que son dos casos d'èxit dos motifs per sentirse profundamente orgullosos de la gente de Castelló y dos motivos para que los castellanos sean capaces de salvar las diferencias, de salvar las dificultades, para lluitar, para convertirnos en un referente, en este caso en el mundo del atletismo y en el mundo de la natación, que ha suportado dos medallas en los Jocs Paralímpicos, de los que nos sentimos profundamente orgullosos.